Mucho amor, a Rorita Quintanilla, es una ciudad de Dios, y aunque muchos no lo crean, también hace corazón. Saludos a todas las materias de la niña, a Rorita Quintanilla y a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Rorita Quintanilla y a Flavos, que viven en el estado de Teca, y aunque muchos no lo crean, también hace corazón. Saludos a todas las materias de la niña, a Rorita Quintanilla y a Flavos, que viven en el estado de Teca, y aunque muchos no lo crean, también hace corazón. Saludos a todas las materias de la niña, a Rorita Quintanilla y a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Rorita Quintanilla y a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Saludos a todas las materias de la niña, a Flavos, que viven en el estado de Teca. Fue muy buena para remediar los imágenes en un reclamo, ya. Y además, muy linda de los ojos. Ay, mi sabores me dan. Yo te quiero, no sé. ¿Por qué quiero que me ayudes? A curar todos mis imágenes. ¿Por qué quiero que me comprendieran, niña bonita? Pídele a mi Dios por mí. Si amáis, mi sabores me dan. Si amáis. Semana de mí. Dice a mi Dios por mí. Ay, mi Dios por mí. ¡ reignrey! Cuando ellos no me dicen que vieron a la niñita Me da mucho gusto Y le empiezo a llorar Para pedirle tus bendiciones, niñita o no yñita Y un verdadero que llega Y un verdadero que llega Te doy infinitas gracias Porque me hiciste el milagro Que yo te pedí confianza Y mi vida te consagro Santo niño milagro Que las niñas solo cierran Tú que eres tan pobre Cantará Dios a la muerte Oye, Santo Dios Hoy con gusto tienes tu centro Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Todos los asesanos gozan de este gran tesoro que comparten como hermanos. Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Hay que pasar por el reino para llegar a tu templo. Muy lejos de ti, muy lejos de ti